y en fin 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 grúas listas material nuevo lo que parece que son para las galerías cordón listo y preparado para avisarse tenemos estos dos estados pirámides a la que todavía falta en la parte derecha a los andamios y en la parte izquierda parece que lo tenemos medio listo faltarían las pletinas aún falta un ratito más lo que sí tenemos listos son estas tubulares para y carse aquí tenemos unas cuantas o menos tres preparadas para avisarse en este en esta torre sí 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 en esta torre justo eso es vamos 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 y ahí están al fondo preparados para quitar más piezas de esa extensión norte pues esto está esto está que como pestañes y concretamente van a cortar esa pieza vámonos para rafa el salgado bueno aquí estoy justo en castellana más o menos en mitad y mirar nuestras retinas aquí están las retinas que me da mica hasta que no suban esto no van a ir para el siguiente cordón sí 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 ahí están ahí están ya colocando todo paralizado en el tercer cordón del pórtico ahí está para abajo mirar cómo han dejado esa mordida que han pegado a esa extensión norte en la que solamente queda el lateral derecho ahí está al montón de me importa una y a desguazar bueno ahí vemos una viga tubular encima de una torre de apoyo y es que han subido un súper pronto han subido hoy ha madrugado esta vieja hoy ha madrugado bueno luego entraremos luego entraremos el interior a ver qué avances tenemos mientras tanto seguimos bueno la torre fe totalmente forrada pero forrada nos acercamos ya para rafael salgado vamos a ver qué avances tenemos en el día de hoy puerta cerrada parece que están desayunando aquí están repasando las piezas nuevas que llegan al bernabéu empiezan a hacer simétricamente lo que están haciendo en concha espina nuestra queridísima grúa de aguilar ahí en la cubierta norte trabajando en la parte superior tocando esas diagonales en las viseras y ahora parece que si ya tenemos toda la prolongación de las mérsulas completamente hormigonadas en rafael salgado para la torre de porque parece que tenemos novedades aquí tenemos trabajos de la nueva estructura pegado a la torre de ahí está parece que han llegado nuevas piezas que están descansando a los pies de la torre exactamente mirar están empezando a colocar nuevas piezas encima del torre al norte vamos adentrándonos en el padre damián vamos a ver qué avances vemos es que lo más significativo que tenemos ahora mismo es encima del torreón están colocando piezas a tu ti plan siguen haciendo servicios y trabajos en esta zona parece ser que ahora mismo acaban de colocar otro nuevo tramo esa base las que están ya instaladas las escaleras quedarían ya solamente en este edificio la parte más superior por poner las bandillas fijas así va el avance de este nuevo tramo de escaleras junto al murito norte y hablando del murito norte de momento no tenemos grandes avances han colocado la plataforma para trabajar sobre ello pero de momento nada nada lo que sí crece y crece es el nuevo edificio parece que no pero está cogiendo mucho volumen al igual que el techado de la cubierta de éste y han colocado dos nuevas estructuras el murito sur que está llegando a su final prácticamente están colocando más perralla un paneo general de cómo va la evolución del nuevo edificio para que lo veáis en primera plana a ver si vemos ya terminar el nuevo edificio y vemos empezar también a ver cómo se instala la nueva grada que va a ir justo encima del mismo no debe faltar esta imagen de rigor mirar qué bonito por favor 28 de diciembre no hagáis caso nada de lo que dicen hoy es un día es el día de los santos inocentes así que tener cuidado es tener cuidado y raya volando por los aires ya estamos en concha espina última parada antes de subir a las alturas ahora después entraremos al interior pero vamos a ver los avances ahora y vamos a ver cómo llevan la instalación de nuevas barandillas le han dado un buen meneo porque solamente quedaría la planta baja y el primer piso para completar y en este caso están ya con el primer piso sí 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 para hoy yo creo que lo dejan hecho qué bonita la bonita y aquí está el interior están saliendo constantemente y entrando camiones y terminando ya en concha espina lo que más destacamos de este lado es el tema de las barandillas fijas que están haciendo los acoples nuevos en las ménsulas diferentes trabajos de instalación de estas piezas en la parte alta de la fachada y en la cubierta que ahora veremos aquí tenemos perfectamente esperando este tercer cordón superior de la viga corona lo único que queda un igual no lo que en los andamios y pletinas en la parte superior de estas tubulares de esta pirámide mientras tanto vemos cómo está quedando ese contrapeso norte han quitado un ala que da el otro parece que están dispuestos ahora a comenzar con el siguiente y mirar ahí al fondo tenemos esa pieza esa parte de la extensión norte ahora mismo ya están descuartizando están dejándola en trocitos sí 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 la que estaba allí tubos y carretones desde el lado sur de tercero y cuarta fecha sin tocar aquí tenemos la cuarta fecha y aquí tenemos el de la tercera fecha sin novedad en la zona aquí siguen trabajando en esta esquina recordar ayer que estaban bombeando una especie de líquido hidráulico y están colocando estas piezas ya que la parte superior de la fachada sur hasta hace poco estaban cortando en esa zona que bonito, que bonito que bonito